Desde la Dirección Regional de Salud Cusco, realizaron algunas observaciones al Plan de Protocolo de Bioseguridad presentado por la Comisión de Admisión de la UNSA. Lo observado fue el uso de barbijo de tres pliegues, más no las mascarillas N95, la que no corresponde para estos casos, el uso de la careta facial, la aplicación del distanciamiento y el aforo que debe ser entre el 35 a 45 por ciento, de acuerdo a la capacidad del local. Observaciones que deben ser levantados para poder llevar adelante el examen de admisión de manera presencial. Ahora el ingreso por lo menos debe ser de tres horas. Una vez se levante las observaciones, lo que hace la direza es solo recomendar, más no autorizar el examen de admisión, dijo el director de Epidemiología de la direza, Javier Ramírez. La universidad envió un protocolo para, nosotros hemos hecho la revisión del protocolo y hemos hecho algunas correcciones que deben ser incorporadas dentro de este protocolo. Esto ha sido remitido el día viernes 28 y entonces la comisión debe revisarlo, debe incorporar y creo que con todo esto cumplirían las medidas sanitarias para poder llevar adelante este examen de admisión. ¿Dentro de este protocolo podemos conocer los puntos tal vez que faltan? Claro, en realidad son puntos que faltaba precisar. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. La mascarilla que debemos usar es la mascarilla de tres pliegues. Entonces ellos pedían una mascarilla N95, KN95, que en realidad para estas actividades no corresponde. Todo el equipo de protección personal, los EPPs conocidos, están distribuidos según una norma para que en qué lugares debemos usar. Igualmente la careta facial que también se ha incluido en el protocolo. Luego también hemos reforzado lo que es las medidas de distanciamiento y el aforo sobre todo de los centros estos que pueden dar el examen los postulados. En la universidad primero tiene que haber varios lugares, ¿no? Varios lugares. Dentro de esos lugares, el aforo, hay que hacer un cálculo del aforo, que tiene que hacer entre el 35 y 40 por ciento de la capacidad normal que tiene un local. Entonces esta medida del aforo se realiza haciendo los metros cuadrados que tenga un ambiente y se divide entre cuatro, que es lo que manda la norma, y ahí nos va a salir el número de personas que podrían estar presentes en ese año. ¿No ha especificado el espacio que está proponiendo la universidad? Referente a que los estudiantes deben contar con las pruebas que digan el postulante no tiene COVID y la excusa de decir que ya llegarán las vacunas, las que hay que esperar para que se les aplique a los postulantes, siendo excusas para suspender el proceso de admisión de la UNSAC. El director de epidemiología manifiesta que se puede coordinar para que este sector les haga las pruebas rápidas moleculares a los postulantes y no esperar las vacunas, porque todavía llegarían los primeros meses del 2021. Tenemos que asegurarnos que ninguna persona enferma ingrese al examen. Esto, mediante el control en el ingreso, voy a decir así, tiene que haber este control, un tamizaje también de las personas que, digamos, tendrían sintomatología. A ellos les corresponde hacer una prueba molecular. En el caso de las pruebas rápidas, puede ser un antecedente que ya han enfermado. También sería importante que la universidad provea estas pruebas. Nosotros podemos tomar las pruebas y con resultados. Recordemos que el tener la prueba rápida también nos da tres resultados. Estos resultados pueden ser, primero, que la persona nos indique que haya tenido ya más de 28 días de enfermedad, que la persona pueda tener 14 días o más de la enfermedad. Esos dos ya no nos van a contagiar. No hay problema con esas personas. Sin embargo, las personas que tengan el tercer resultado, sí todavía tendrían la posibilidad de contagiar. Entonces, estas personas también no podrían dar su examen de admisión. Si bien van a llegar unas vacunas que son en poca cantidad al país, 50 mil vacunas ahora en diciembre, esto, digamos, es una población porque este proceso es progresivo. No podemos hacer una vacunación inmediata y masiva. Seguramente han escuchado que probablemente un mecanismo de vacunación va a ser como las mesas de votación. Entonces, las mesas de votación se están ampliando en número para que no haya la aglomeración de personas y vamos a hacer progresivamente. Tenemos un plan de vacunación cuando tengamos las vacunas. ¿En ese protocolo están exigiendo ustedes que los estudiantes se hagan la prueba rápida o mejor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!